Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, bienvenido a los más que saben de Puerto Rico gana. Señoras y señores, aquí está el presente y el futuro de Puerto Rico. Son los Senior 2022 y 2023. Fuerte el aplauso para ellos. Y ustedes, Senior, que nos están viendo en este momento, tienen la oportunidad de ganar para tu clase graduanda. Esto es los más que saben y tienes que enviar mensaje de texto para venir acá a Puerto Rico gana. Envía mensaje de texto al 420 90 20 y ven y participa. Hay muy pocos lugares disponibles, así que envía el mensaje de texto los más que ganan al 787 420 90 20. Dale para acá y participa con tu clase. Los más que saben. Ok. Primer grupo, vienen de Bayamón, la Academia Santa Rosa de Lima, la clase oana, ¿cierto? Ve al micrófono y preséntame tu grupo. Nosotras somos Adriana, Ariana y Yanely. Ahí está, perfecto, de Bayamón. Vamos al segundo grupo, la escuela José Emilio Lugo. ¿Cómo se llama la clase graduanda? Titanes. Los Titanes. Preséntame ahí a tu grupo. Yo soy Norberto, mi compañera Yueli y mi compañera Yuliana. Juliana, ¿verdad? O Juliana. Julia. Julia. Ok, perfecto. Vamos entonces a la tercera escuela. Ustedes son 2022, ustedes dos. Y ustedes son 2023, los próximos seniors. Y estamos hablando que es la escuela Heriberto Domenech, de Isabela. ¿Y la clase graduanda se llama? Natsukashi. ¿Y qué significa? Son pequeños detalles que te hacen recordar buenos momentos de tu vida. Oh, es bien interesante. Oye, eso está bien bueno, está bien interesante. Preséntame ahí a tu grupo. Aquí está Neftali, aquí está Yeraciel y yo soy Amanda. Bueno, excelente, muchachos. Vamos a jugar ahora. Importante que sepan que los más que tengan puntuación el día de hoy, pasan a la próxima ronda, que es el domingo. Así que vamos a comenzar con Bayamón. Y muchachos allá, silencio, por favor, para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Voy a hacer preguntas hasta las y 36. 6 y 36. Comenzamos. Los más que saben. Municipios de Puerto Rico. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en rojo? A Coamo, Pepi Yalba, Sea y Bonito. Esta pregunta es para Bayamón. Con Ariana, Yanely y Adriana. La C dice ahí Bonito. Y es incorrecto. Es la A Coamo. Vamos para el próximo grupo y es de adjuntas. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en rojo? A San Sebastián, B Lares, C Adjuntas. B Lares. B Lares. Y es correcto. Ya tienen un punto. Vamos para la escuela de Isabela. Y dice ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en rojo? A Guaynabo, B Carolina, C Bayamón. La C. La C Bayamón. Y es correcto. Muy bien. Uno y uno. Vamos a la próxima ronda. Vamos con Bayamón ahora. Banderas del mundo. ¿De qué país es esta bandera? A Bélgica, B Bulgaria, C Austria. La C, Austria. Y es correcto. Muy bien. Empatados a uno todos. Vamos para adjuntas. Y dice ¿De qué país es esta bandera? A Eslovenia, B Irlanda, C Letonia. A Eslovenia. A Eslovenia. Sí, correcto. Vamos para la escuela de Heriberto Domrech de Isabela. Y dice ¿De qué país es esta bandera? A Dinamarca, B Croacia, C Albania. La A. La A Dinamarca. No. La B Croacia. Vamos para la próxima ronda. Comenzamos con Bayamón nuevamente. Y es matemáticas. ¿Qué es el más duro de matemáticas de ustedes? Tú. ¿Y de este grupo? ¿Tú? ¿Y ustedes? Él. Nestalín. Nestalín dice como que no me miren a mí. Vamos. Pregunta para Bayamón. Y dice. Tienen ahí. Pepe ahora mismo le está dando unos papeles para que ustedes hagan ese ejercicio. Hay el valor de X. 3X más 15 es igual a 42. Aquí están las opciones. A, X es igual a 9. B, X es igual a 19. C, X es igual a 12. La A, X es igual a 9. Y sí, es correcto. Muy bien. Vamos con adjuntas. Matemáticas. Hay el valor de N. 2N menos 9 es igual a 37. Ese es el problema. Y aquí están las opciones. A sería N es igual a 16. La B sería N es igual a 23. La C, N es igual a 14. P, que la N es igual a 23. Y es correcto. Muy bien. Vamos con la escuela de Isabela. Hay el valor de N. Debería ser de P. Hay el valor de P. Es 5P menos 3 es igual a 47. Y la opción A es P es igual a 8.8. La B, P es igual a 12. Y la opción C, P es igual a 10. La C. La C. P es igual a 10. Y sí, es correcto. Muy bien. Pasamos a esta ronda. Bayamón con 2 puntos. Adjunta con 3 puntos. Isabela con 2 puntos. Vamos a ciencia. Y dice, ¿dónde se fabrican las células sanguíneas? A, en la médula ósea. B, el vaso. C, hígado. Bayamón. A, la médula ósea. Sí, correcto. Vamos con adjuntas. Y dice, ¿qué tipo de infección es la tuberculosis? A es viral. La B, bacteriana. La C, parasitaria. Adjuntas. A, viral. B, bacteriana. C, parasitaria. Adjuntas. A, viral. A, viral. No, es bacteriana. Vamos con Isabela. ¿Cómo se llama la capacidad del ser humano de reconocer figuras animadas en objetos inanimados? A, efecto Mandela. B, efecto Fodder. Y la C, pareidolia. Isabela. La C. La C, pareidolia. Y sí, es correcto. Bueno, ya dieron las I-36 en este momento y están empatados todos. Así que vamos para una próxima ronda a ver quién va adelante, ¿ok? Educación física. ¿Cuándo se llevaron a cabo los premios o los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna? A, 1886. B, 1904. C, 1896. Bayamón. Bayamón. 1886 es la A, la B, 1904 o la C, 1896. C. La C, 1896. ¡Es correcto! Adjuntas, ¿en qué año se celebraron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atlanta? La A, 1996. La B, 1984. La C, 1932. ¿Cuándo se celebraron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atlanta? La B, 1984. 1984 y es incorrecto. Es 1996. Vamos a Isabela en este momento y dice, ¿en qué año participaron por primera vez las mujeres como deportistas en unos Juegos Olímpicos? A, 1908. B, 1900. C, 1968. Isabela, para ustedes esa pregunta. La C. Dice que la C en 1968. No, es incorrecto. En 1900. Y ganó Bayamón. Academia Santa Rosa de Lima pasa a la próxima ronda y es este domingo. Muchas gracias a Adjuntas. Muchas gracias a Isabela. Hicieron excelente trabajo. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos al breve. Esto se llama Puerto Rico Gana. Esto sigue hoy viernes arrancando el fin de semana. Ya regresamos.